Muy buenas tardes, estamos a 14 de diciembre del año 2022, son las 6 y 59 minutos de la tarde. Antes de entrar en temas del mundial de fútbol, yo prefiero orarle al señor a través de la guía espiritual Sherin Kwan, que la pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Youtube, Instagram, sumarse a sus mensajes angélicos vía WhatsApp. Vamos a orarle a Dios con la guía de Sherin Kwan y después que le oremos al señor, haremos otro trabajo aparte que tiene que ver con el mundial de fútbol, que en verdad ya está finalizando, pues ya nada más que quedan dos partidos. Pero primero Dios y después lo demás, después lo terrenal y lo demás. Oración para el miércoles 14 de diciembre del año 2022. Amado Dios, una noche más ha pasado, la mañana ha llegado y en este momento quiero acercarme hasta ti en oración para darte gracias porque tú me has permitido la alegría de vivir un nuevo día. Gracias Señor por haber cuidado de mí y de mi hogar en la noche que ya pasó. Gracias por ser mi constante guía y amorosa y mi amorosa compañía, mi amorosa compañía, Dios nuestro Señor. Gracias también por haber multiplicado mis fuerzas, por haber renovado mi energía y por haber abierto de par en par las puertas de la prosperidad en este nuevo día. Mi mayor anhelo es ser fiel a tu santa voluntad y a tus divinas enseñanzas. Por favor no permitas que me aleje ni un instante de tu lado. Padre amado, tú conoces mi corazón, mis obligaciones y sabes mejor que nadie que tengo muchas metas y compromisos por cumplir. Te suplico que me ayudes a ver la vida con ojos llenos de amor. Dame la sabiduría para entender a los demás y colma mi espíritu de bondad y esperanza. Te suplico que me des las fuerzas suficientes para poder enfrentar mis problemas y mis necesidades, Señor. Por favor, acompáñame en todas mis actividades en este día y ahora en esta noche. Bendice mi trabajo, ayúdame a vencer todas las dificultades y avanzar con paso firme en mi camino hacia la felicidad y la realización. Por favor, líbrame de todo mal, Señor, del peligro y del enemigo malintencionado. Amado Dios, cubre mi vida y la vida de mi familia con tu manto y permítanos sentir tu divina presencia en cada momento y en todo lugar. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por un nuevo día, por un nuevo comienzo, por las nuevas oportunidades y por las bendiciones con que tú colmarás mi existencia. Te amo y confío en ti, por eso te entrego todas mis obligaciones, pues sé que contigo a mi lado nunca me hará falta nada. Amén. Alabado sea el Señor. Frase de hoy. Tu viaje será mucho más fácil y ligero si no cargas el pasado contigo. Creo que eso ya lo habíamos leído, ¿no? Consejo angelical de hoy. Sigue luchando por tus sueños, sigue trabajando por todo lo que quieres, lograr en tu vida por un poco de incienso. Ah, ya es oración. Ok. Sí. Bueno, esta fue la guía espiritual que nos deja Cherry Juan para el día de hoy, miércoles. Una oración que espero aquellas personas que lo deseen puedan repetir y sentirla junto conmigo para comunicarnos con el Padre, donde primero le damos acción de gracias, le damos gracias por todas las bendiciones que tenemos y luego pasamos por las peticiones. Multiplicar fuerzas, renovar energías, protección, seguridad ante el enemigo, guía, sabiduría, nuestros caminos, cosas así por el estilo. Recuerda, Dios no es solamente una parte de tu vida. Dios es el farol que guía tu vida. La presencia de Dios en tu vida es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros. Recuerda que nosotros somos espíritus que estamos viviendo una vida temporal, en una vida pasajera, en una vida carnal por este mundo. solamente la eternidad la tenemos asegurada espiritualmente junto con Dios Padre, nuestro Señor. Y dependiendo lo que nosotros sembremos en este tiempo temporal vendrá las bendiciones, la gran cosecha cuando nos toque reunirnos con el Señor y con todos los ángeles que nos están esperando. Si te gustó este video, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien, que estuvo bien, que te gustó. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme a crecer, a mejorar, a continuar en YouTube, hazlo por favor, apóyame. te lo pido, el corazón. Si quieres compartir algo, escribir algo, algún comentario, bienvenido seas. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Gracias Dios por escucharnos. Gracias a ese guía espiritual Cherincua que la pueden buscar por internet y la pueden seguir hasta que logren su WhatsApp y en verdad ella está haciendo un excelente trabajo. Se les aprecia y se les respeta la participación, la opinión, la presencia de cada uno de ustedes. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 14 de diciembre del año 2022. Son las 7 y 7 minutos de la noche. Bendiciones para todos. y se les aprecia. Gracias. Gracias. Gracias.